Se mantienen alerta ante las posibles lluvias en nuestra ciudad. Enrique Mendoza, subgerente de Defensa Civil de la Comuna Provincial, sostuvo que debido a los pronósticos de lluvias se ha dispuesto el monitoreo constante de las quebradas, a fin de estar preparados para afrontar otro posible fenómeno como el del año pasado. Bueno, estamos haciendo un monitoreo in situ, tenemos gente que ha ido a los lugares, también hacemos coordinaciones con el gobierno regional, con los distritos, tanto de las zonas altas de Laredo, Simbal, Poroto, El Porvenir, y yo creo que también nos ha dejado una enseñanza de que para estos eventos debemos estar unidos, debemos coordinar y comunicarnos permanentemente para no alarmar a la población. Sostuvo que desde la Central de Operaciones de Emergencia Provincial y visitas in situ vienen evaluando el estado y comportamiento climático. El funcionario manifestó que hasta el momento no se presenta ninguna alerta de activación. Bueno, la situación está tranquila, el mar está manteniendo una temperatura entre 17 y 19 grados, que es una temperatura que no permite la evaporación, y estamos con una temperatura controlada. Y el año pasado a estas alturas teníamos ya como 26, 27, 28 grados el mar, estaba caliente, había grandes cúmulos de nubes que se trasladaban, pasaban sobre Trujillo y se trasladaban a la cordillera, y entonces se producían fuertes lluvias que a la larga se producieron el embate de las quebradas en el mes de marzo del año pasado. Entonces, comparado a este año estamos viviendo una tranquilidad, esperamos que sea así, porque también hay que entender la población que en realidad el clima es impredecible y pueden ser cambios también muy drásticos. Añadió que se vienen reforzando las labores dentro de un programa de capacitación para estar alertas ante cualquier incidencia. Estos tres cursos que se van a hacer en el transcurso del primer semestre del año 2018, fortalezcan la parte de la preparación de nuestro personal, y sobre todo los recursos también logísticos que pongan a disposición para poder cumplir nuestra misión, porque entendemos que nuestra misión como defensa civil es activar la primera respuesta ante una emergencia y lo más importante es salvar las vidas humanas acá en Trujillo.